A los hijos de esta tierra Dios nos quiso regalar a una hermosa santiagenia que alcanzó la santidad fruto del amor a Dios y de la necesidad tuvo origen la misión que marcó su identidad mamán tú las entregó como laica la verdad mamán tú las entregó como laica la verdad fue señera su mirada para el tiempo en que vivió siempre fue una adelantada en la evangelización no faltó San Cayetano y su humilde devoción la que mamán tú la trajo y creció hasta el día de hoy mamán tú la agradecemos tu bondad e inspiración mamán tú la agradecemos tu bondad e inspiración anunciando el evangelio recorriendo la región muchos hombres conocieron la palabra del Señor en la casa de ejercicios encontraron el lugar donde hacer que los amigos se volvieran a encontrar mamán tú la te pedimos no nos dejes de guiar mamán tú la te pedimos no nos dejes de guiar la Argentina necesita que le des un corazón desafiante con la vida grande fuerte y soñador que vivamos como hermanos compartiendo el mismo pan sin dejar de alimentarnos de oración y dignidad mamán tú la te rogamos que nos vengas a ayudar mamán tú la te rogamos que nos vengas a ayudar